Aclara Andrés Manuel López Obrador, que el coronel mencionado ayer por el secretario de la defensa, pues que no, que no estuvo en el operativo para detener a Ovidio Guzmán. Nos pueden precisar la hora exacta en la que fue liberado Ovidio Guzmán. ¿Quién fue el que ordena este operativo? Esta era la información falsa que se estaba dando, pero ustedes no estaban dando nada de información hasta hoy. ¿Cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? Ninguna. Le muerden la mano. ¿A quién les quitó el bozal? Que ya basta de amarillismo, de espectacularidad. Tras estas discrepancias entre Andrés Manuel López Obrador y la prensa, hoy la conferencia mañanera transcurrió en otro tono. Ofrecerle una disculpa por la crispación de ayer, por su investidura y principalmente a la gente. Yo creo que no debiéramos terminar estas conferencias entre gritos y entre interrupciones. Yo entiendo que no fue la intención suya, sino más bien responsabilidad de quienes se dedican de este lado a ponerle ese tipo de temas en la mesa. Retomando la frase de Gustavo Madero, pues no tenía ese propósito. No era igualar a los periodistas con ningún animal. Nunca va a haber censura. La única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de réplica, nada más, porque no me voy a callar. Tiene que haber discrepancia. Esas las tenemos, bueno, hasta en nuestras casas. Los reporteros exhortaron al presidente a investigar las agresiones que reciben en redes sociales. Aunque López Obrador aseveró que su gobierno no usa bots, precisó que si un funcionario llegara a utilizarlos, sería despedido. De inmediato, de inmediato. Responsable operativo Culiacán. El secretario de la Defensa Nacional aclaró que el coronel mencionado en la conferencia de ayer no fue el encargado del operativo para detener a Ovidio Guzmán el 17 de octubre. Él no participó en la operación en Culiacán. Quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio y bueno, para el debido proceso no podemos tampoco mencionarlo. Y aunque ya no repitió el nombre, López Obrador garantizó que el elemento tendrá la protección necesaria. Si hace falta, se le protege, toma a todos, pero no está solo. Somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad. Sin embargo, consideró que todos los servidores públicos corren riesgo. Y desde luego que tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Por tercer día consecutivo, a la conferencia llegaron todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que ayer compareció por alrededor de seis horas ante diputados, precisó que sobre Ovidio Guzmán solo pesa una orden de detención con fines de extradición. Una de las razones precisamente del interés norteamericano y del sustento de la orden de extradición es precisamente la presunta vinculación de este presunto delincuente con la introducción de fentanilo a Estados Unidos. Alfonso Durazo informó que el Gabinete de Seguridad continúa los trabajos de inteligencia sobre el hijo del Chapo Guzmán. Para Imagen con Información, de Teresa López Gutiérrez.